En estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Por parte de la DIACO inician con la verificación de los precios de los productos de temporada. Es Jason Ucelo, trabajador de esa institución que nos amplía los detalles. Buenos días a todos, gracias por la oportunidad que nos dan de acercarnos a la población jalapaneca. Queremos comentarles que desde ya estamos iniciando los operativos, verificaciones. Para darle seguimiento a los precios que se han venido dando en otros años, verificaremos productos de temporada como lo son productos para el fiambre, en mercados, supermercados, donde se han comercializado todos esos productos para verificar que se mantengan los precios establecidos y ver si hay incremento o no a todos estos productos. Y son si se encuentran negocios que estén comercializando estos productos de manera exagerada en cuanto al tema del precio, ¿qué acciones tomará DIACO? Sí, como siempre lo hemos hecho, vamos a trasladar toda la información a la ciudad de Guatemala, a la central de DIACO, para que ellos inician los procesos si es necesario, en el departamento jurídico de DIACO. Jason, si alguna persona que va a comprar los productos de temporada y estos están sobrevalorados, ¿pueden poner la denuncia en las oficinas de DIACO o a través de qué número pueden hacerlo? Así es, lo pueden hacer a través del 1544, o bien se pueden acercar a estas instalaciones para poder las denuncias correspondientes para que nosotros les demos seguimiento, indicando que siempre se van a trasladar la información a la ciudad de Guatemala.